Así es, cumpliendo además con la palabra empeñada, ustedes recordarán que nos comprometimos a abrir salas de 1 a 3 años, especialmente en los barrios del norte y del oeste de la ciudad, que es donde más necesidades de todo tipo hay, pero sobre todo necesidades de oportunidades para nuestros niños, y bueno, la educación es la llave de esas oportunidades para la vida. Son cambios que no lo vamos a ver de un día para el otro, porque la educación justamente acompaña el crecimiento de estos niños, pero que seguramente serán jóvenes con oportunidades mejores. Soñamos con que puedan además no solo tener un buen rendimiento en la escuela primaria, sino también ir a la secundaria, y por qué no, a la universidad. Estamos dando lo mejor, lo mejor desde el punto de vista de la arquitectura, son edificios con tamaños diferentes, este es de los medianos, porque tiene sus 3 salas de 1, 2 y 3 años, que funcionan en 2 turnos, pero que tiene la mejor calidad constructiva, con los mejores elementos, con las mejores maestras también, porque han sido seleccionadas por concurso y están haciendo su licenciatura para terminar una carrera de grado de la Universidad Nacional del Litoral, y además compadrinos que acompañan, en este caso el mercado de productores, que es un vecino del barrio, justamente estamos en Barrio Abasto por el mercado de productores, y ellos nos ayudan con la fruta para que los niños también tengan esa buena educación, respecto de la alimentación saludable, a media jornada, tanto a la mañana como a la tarde, se les da fruta que nos es donada por el mercado de productores en todas las salas de los 74, ya que tenemos en diferentes puntos de la ciudad, reunido en 2 edificios como este, más los que estamos construyendo, como el Coronel Dorrego, el que comenzaremos en las próximas semanas en Las Flores, con este objetivo de que Santa Fe sea un ejemplo de educación inicial para todos los niños y niñas de la ciudad, que como decía, la educación es la principal oportunidad para la vida. Concretamente en esta oportunidad, ¿qué fue lo que se inauguró y por una inversión de cuánto? Bueno, hicimos aquí una sala que nos permite funcionar con un grupo de mañana y un grupo de tarde, además de las dependencias para las maestras, el área de administración y las galerías, que completan el programa en este lugar, la inversión ronda el millón de pesos, los fondos son del Fondo de Asistencia Educativa, que también agradecemos a los cooperadores escolares que comparten este proyecto y nos acompañan en la decisión, es un esfuerzo municipal, pero bueno, estamos también cumpliendo con la ley del Fondo de Asistencia Educativa, y llegando hasta estos lugares estamos a metros del límite de la ciudad, al norte, y bueno, también aquí hay ahora un edificio nuevo con las mejores condiciones para la educación.